Hola, mi nombre es Alfonso Mardones, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil e Informática en la Universidad Católica de Temuco e integrante del grupo de desarrollo del proyecto Help Me Up. En nuestra vida estamos en un constante proceso de aprendizaje, en el cual nos vemos enfrentados a diferentes desafíos que corresponden a nuestra edad y conocimiento. Por ejemplo, en la enseñanza básica, uno de los principales objetivos es aprender a leer y dominar las operaciones básicas de las matemáticas. En la enseñanza media, estos aprendizajes se amplían y ya no son necesariamente de conocimiento popular, donde familiares o amigos quizás ya no puedan responder dudas respecto a dichos aprendizajes. Es debido a esto que nosotros ofrecemos un medio en el cual usuarios con la necesidad de un apoyo académico podrán encontrar ayuda de manera efectiva. Todo esto gracias a nuestra aplicación, que cuenta con una interfaz simple y amigable. Tras un breve registro, ya se puede iniciar la búsqueda de un ayudante, donde están a disposición múltiples filtros que ayudan a obtener el mejor resultado posible. Una vez encontrado nuestro ayudante, podremos solicitar una sesión de estudio según la disponibilidad del ayudante y una vez aceptada la solicitud, se puede iniciar un chat. Universitarios serán los encargados de cumplir con el rol de ayudantes en la aplicación y siendo siempre respaldados por sus mismas casas de estudios que quieran dar un trabajo remunerado a sus estudiantes.